Te pegué aquí, ¿verdad? Sí. ¿Está acabándole? Ya está, mamá. Te metiste a cachetana cuando entraste conmigo. Te metiste a cachetana antes de pegarte porque esas cosas son iguales. Sí. ¿Qué pasó mamá? No mastices. Ya cachetana. Sí. ¡Ah! 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 Pero... Te iba a pintar por el puño cerrado cuando vi que pagaste la guardia y te abrí la mano. ¿Por qué? Sí. Sí. Es que por puntas tuvimos arriba y arriba una derecha, aunque si fuera un poco ayuno pero la cansamos ya. Sí. Igual si hubieras ganado fácil por puntas. Es que depende de los jueces. Porque si es jueces... ¡Que vaya con él! Sí. Es que no fuera de mi juicio que hubiera dado malas cosas. Porque después de una... Que no se va a dar tanto. Y después del tipo de jueces. Pues no es verdad que tú piensas estas cosas que es otra. Entonces, ¿no es un barco o sí? Con tres, pero sí. Y después uno se unirá entre el tipo de jueces. Sí. Bueno, pues tú. Estás aquí en la hora. Roberto, ¿no? Desde ahorita para que al revés. Todo está para ti. Sí. Todo está para ti. No está bien. No. Jorge masticado. A los brazos de Morfeo. Ay. ¿Ya? ¿No acabó? ¿Ya se murió? ¿Estás hecho? ¿Estás bien?